Buenos días muchachitos. Hoy vamos a leer un libro que es acerca de jugar porque yo quiero que ustedes jueguen y sepan cómo decir esas palabras en español. Entonces vamos a ver el libro. Se llama Juguetes. Y otra vez, este libro es por el señor Bruce Larkin. ¿Y qué vemos aquí? Un papalote. Puedes jugar con papalote ahora porque es primavera y hace sol y hay mucho viento y puedes jugar con el papalote. También con la pelota. Puedes jugar afuera y decir, tira la pelota. Coge la pelota. También puedes jugar adentro de la casa con rompecabezas, rompecabezas. Cabeza, rompecabezas. Camión. Muñeca. Bloques. Aquí tenemos ahora todos los juguetes. Empezamos con el papalote. Muy bien. Muy bien. Entonces más tarde le leé otros libros. Entonces, ¡hasta luego! ¡Nos vemos!